Hoy tenemos la satisfacción que nos otorga una etapa superada y la esperanza de seguir avanzando adelante en este desafío. Saludamos a los 15 alumnos y alumnas de la generación 2018 que hoy se licencian y además damos la bienvenida a nuestras distinguidas autoridades, señor René White Sánchez, administrador municipal en representación del alcalde de la UNA. En 1993, Nelson Mandela en una oportunidad señaló, un ganador es un soñador que nunca se rinde. Palabras que expresan nuestra invitación a nunca vendirse, a ser resilientes y emprendedores comprometidos con los valores que en estas aulas están aprendiendo. Y las tres visitas, señores padres y apoderados, estimados docentes y asistentes de la educación, queridos alumnos que hoy se licencian de octavo básico, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este momento constituye un hito en la historia del Liceo María de la Torre, pues es la primera vez que licenciamos un octavo básico. Hoy licenciamos 15 alumnos, alumnas. Para el Liceo María de la Torre ha sido un gran desafío, consciente del gran esfuerzo profesionalismo realizado por el excelente equipo de profesores y asistentes de la educación. El ballet folclórico Hachaguara, dirigido en danza por la profesora Marisol Catalán Fierro, hoy nos delinearán con un adagio, Querida Rosa. Vamos pa' atrás, vamos a contar la historia de una rosa. ¡Suscríbete! 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 que herida rosa te vine a regar, con mis lágrimas cuando me hiciste llorar. La misión de nuestro liceo nos llama a desarrollar una gestión educativa de calidad que contribuye a la formación de jóvenes felices, productivos e integrales. Guiados por esta misión, hemos desarrollado acciones que han permitido potenciar habilidades y talentos en nuestros alumnos. En esta instancia, reconoceremos a los que serán destacados por sus logros académicos, por su esfuerzo, perseverancia, por su espíritu de superación y especialmente por vivir en todo momento los valores impulsados por nuestra institución. Brindémosles un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Brindémosle 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 un fuerte aplauso. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, lunes 17 de diciembre, estamos reunidos con el fin de cerrar un ciclo con nuestros pioneros estudiantes que egresan de octavo a año básico e iniciaron un proceso de transición a su enseñanza media. Ha sido un año escolar no exento de problemas, dificultades y sacrificios. Sin embargo, estamos conscientes de que estas experiencias les servirán para los próximos años. Han culminado una etapa donde adquirieron conocimientos, lograron superarse y avanzar en este nuevo camino para recibir su licencia. Queridos alumnos, hoy se encuentra en una de las etapas más importantes de su vida, el periodo de formación en que su esencia de hombres y mujeres comienza a expresarse a través de sus intereses, aspiraciones y expectativas. Por lo tanto, me gustaría que de aquí en adelante sean capaces de escuchar y aprender a ser actores y no espectadores de vuestra vida. Recuerden que la vida es un continuo aprender cada día, de ustedes mismos como de las personas con las que interactúan, sus amigos, sus familias, sus profesores y profesoras, su comunidad y su entorno. Respecto a su futuro, para ustedes, hoy se hace realidad el sueño familiar de verlos cerrar el ciclo de su enseñanza básica. Y toda esta comunidad educativa los llama a continuar en la búsqueda de nuevos saberes y experiencias. Los invita a explorar. Un sueño familiar de verlos cerrar el ciclo de su enseñanza básico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!